No, muy bien Marce, cambiamos de información. Cambiamos de información y vamos a hablar de la temporada, de lo que se prepara para febrero, que hay muchas expectativas, hay buenas reservas, así que parece ser que va a ser mucha gente que había suspendido en enero, pasó para febrero, gente que estuvo con... cuando fue la bomba de COVID que contagió a todo el mundo, claro, mucha gente canceló, no canceló, postergó para febrero, así que mucha gente va a venir en febrero. Hay expectativas por eso. Hablamos de este tema con Germán Libelli desde la Secretaría de Turismo. Así es. Germán, bueno, comentanos, bueno, ha concluido enero, ¿qué balance se puede hacer en cuanto al turismo? Bueno, sí, ya habiendo concluido enero, estamos conformes, ha sido una temporada, a pesar que empezó tranquila por el pico del brote de COVID la primera semana, con buenos números, sobre todo viernes, sábado y domingo, que tocamos pico de 90% de ocupación, y con mucha expectativa para este febrero que comenzó ayer, y que seguramente va a seguir con la misma modalidad de turismo de proximidad, sobre todo viernes, sábado y domingo, con excelente nivel de ocupación, y bajando un poquito lo que es lunes, martes y miércoles. Cuando te referís a turismo de proximidad, ¿es el Córdoba o también en otras provincias? No, al Fuerte Nuestro también, en toda la parte de Santa Fe, yo hablo de turismo de proximidad, un radio de 400 kilómetros de la redonda, en donde, dada la posibilidad que tenemos de la accesibilidad en rutas que hay, en cuatro horitas, una persona que sale de Rosario, estará acá en la villa, y se está dando mucho, eso que ya el jueves, hoy se empieza a ver movimiento, y viernes y domingo seguramente va a haber muy buena actividad, y bueno, con la perspectiva de lo que va a ser seguramente febrero, el último fin de semana que es carnaval, el mejor fin de semana de la temporada. En enero, ¿qué fue lo más elegido en cuanto a lo que tiene que ver con la ocupación? No, se ha repetido la constante de años anteriores, donde los hoteles de Malta categoría y todas las viviendas de alquiler temporario grandes, casas con piletas, quinchos, es lo que primero se ha ocupado, que eso hace ver que la gente buscaba, a manera de armar una burbuja familiar, buscar lugares amplios, con servicios espaciosos, de manera de cuidarse un poco de esta epidemia. ¿Hay algún porcentaje ya más o menos definido, o eso lo están analizando desde la edificación? Los porcentajes veníamos con una media, aproximadamente un 70% los primeros días de la semana, y con pico de 90% los fines de semana, así que seguramente cuando cerremos los números, va a estar rondando en eso, visto y considerando la situación como arrancamos la temporada, estamos más que conformes con este enero cagado. Más allá de lo que tiene que ver con el alojamiento, ¿se ha trasladado el consumo en varias restaurantes y también atracciones, teatros? Sí, el teatro costó arrancar sobre todo la primera semana, después ha ido levantando, lo que hemos podido cerrar de enero un gasto promedio de 5.930 pesos por persona, en lo que hace a movilidad, entretenimiento y gastronomía, y como se ha podido ver, realmente todo el sector gastronómico ha trabajado muy bien, y bueno, eso da expectativa para este febrero que comienza. Principalmente en las primeras semanas se vieron muchos jóvenes en la ciudad, en las primeras semanas de enero me refiero, ¿no? ¿Se prevé que para febrero esto cambie? ¿Se viene un febrero más familiar? ¿O cómo se anticipa que será este mes? Sí, es una constante ya en todas las temporadas, los primeros 20 días de enero, es la juventud la que sale de vacaciones, y ya en febrero ya es un mes más familiar, y de gente a lo mejor de más edad, que busca este mes porque es un poquito más tranquilo, ¿no? Pero se puede ver que hay muchas familias, que generalmente sale en febrero más que horas. ¿La gente reserva mucho o son muchos los que llegan sin reservarse? No, en función de la situación pandémica, yo creo que la gente consulta mucho, y sabiendo que Carlos Paz tiene disponibilidad de muchas plazas, viene directamente sin reservas, así con consulta, aquí en las oficinas vía telefónica o WhatsApp, tenemos muchas consultas, pero la gente viene y ya ve directamente de alquilar o de reservar cuando entra a la ciudad. Muy bien, expectativas como vos decías, y un enero que mejoró y levantó muchísimo. Las últimas dos semanas. Exacto, esta semana la verdad que se ve mucha gente, esto de ver gente en día de semana a la noche, ahí es un termómetro de que está funcionando. Tal cual, lunes, martes y miércoles, tranqui. No, el martes mucha gente en el Centro Viejo cuando pasé por mi casa, iba a dos y mucha gente, por eso digo, cuando veo mucha gente en día de semana, ese martes, miércoles. Claro, porque jueves, viernes, sábado y domingo explota. Ahí sí explota, pero se sigue viendo gente en día de semana y eso es muy positivo. Vamos. Al corte, Marce. Vamos al corte, ya venimos.